¡Eres un hijo de puta! ¡No tienes vergüenza! Es lo que eres tú, un hijo de puta, sí. Eres lo que eres tú, tú. ¡Hay que correr un poco! ¡Hay que correr un poco! ¡Hay que correr un poco! ¡No! ¡Sinvergüenza! ¡Sergio! ¿Sabes por qué Sergio? No grabe, se lo he dicho, por favor. No grabe, no grabe. ¡Sergio! Te pido, pero no me pido, tío. Mira, me hagas tú una puta pasa en venir a ver. Mucha gente, tío. Mucha gente, el equipo ha dado la cara. Ese tío, ese tío, Ibai, no. Sergio, hay gente que ha dado la cara. Hay gente que no. A mí no me compliquéis la vida. Sergio, hay que dar la escena a todos. No se la juegan como tú, tío. Y estoy, tío. Te lo juro por Dios que estoy. Vale, yo, vale, yo. Hijo puta. Muy bien, hijo puta. Muy bien, ¿no? ¡Hijo puta! No se pongan así. Para. ¡Alecci, corre! ¡Eres un tipo de rosa, caralla! ¡La de puta! ¡Alecci, corre! ¡Alecci, corre! ¡Alecci, corre! ¡Alecci, corre! ¡Alecci, corre!